Bienvenidos a la Iglesia Adventista de las Rosas. Nos mostramos realmente muy contentos porque es un día muy especial para tener la oportunidad de ser administrado para adorarte a Dios. Soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en Madrid Las Rosas y tengo la oportunidad de presentarte la Iglesia de La Poveda. En los años que fui miembro de la Iglesia de Alenza y en un momento determinado me pidieron como extranjero, soy cubano y allí teníamos 17 nacionalidades en la Iglesia de Alenza en aquel momento. El pastor Fuente me dijo, Juan trata de hablar con los hermanos extranjeros a ver si podemos hacer un grupo y salir para poder dividir la Iglesia y eso es multiplicarse. Así fue hasta que en el año 2001 salimos un grupo bastante grande, éramos más de 60. Empezó a llenarse hasta que ya era imposible, se llenaba la Iglesia aquella, tuvimos que salir de allí. Ahí empezó el peregrinaje de nuestra Iglesia hasta que ahí fuimos al Colegio Juan de Valdés. Nos reuníamos en el comedor del colegio, llegábamos por la mañana, teníamos que armar todo lo que nosotros, eso es desarmar el comedor, después volverlo a dejar armado, era tremendo. Pero la bendición de Dios fue que en el año 2002 en ese colegio Juan de Valdés no constituimos en iglesia, pero también era imposible, allí no podíamos seguir. Los alquileres en aquellos momentos estaban muy altos, no teníamos a dónde ir. El hermano Pastor Fuente consiguió el local donde lo encontramos hoy, donde se encuentra la famosa Iglesia de las Rosas. El Colegio Juan de Valdés se encuentra en las Rosas, por eso es que nuestra Iglesia se llama Las Rosas, aunque hoy estamos en La Pobeda, a 22 kilómetros de Madrid y nos mantenemos un grupo bastante grande, ¿verdad? Ha sido un esfuerzo muy grande. Cuando llegamos a este local había un frío tremendo, era una nave que no nos podíamos arrodillar, todo lleno de grasa, los hermanos limpiando, pero bueno, aquello fue horrible, los inconvenientes. Pero como el pueblo de Israel luchando y para adelante, Dios nos venció. Y esperamos que Dios nos siga bendiciendo y lo más importante, que la peregrinación terminó aquí en Las Rosas de momento. Estamos aquí después de mucho tiempo con la bendición de Dios. Tenemos un lindo local donde podemos servir a Dios de una manera tranquila, una manera relajada, para realmente aprovechar tiempo de calidad, administrar tiempo de calidad entre las familias, entre los amigos, para encontrarnos con el Señor. Si estás buscando una Iglesia diferente, una Iglesia donde puedas compartir calidez humana, cercanía y la oportunidad de estudiar la Palabra de Dios sin prejuicios. No importa la nacionalidad del lugar en el que seas, si eres rojo, si eres rubio, no importa si tu lengua es la rumana. Esto es una Iglesia intercultural. Tenemos más de ocho nacionalidades reunidas aquí, iberoamericanas, del norte de Europa. Es un encuentro de familias multiculturales donde cada uno, en su forma, en su manera, adora a Dios. Nuestras actividades arrancan a partir de las 10 de la mañana con la Escuela Sabática, un lugar para que podamos encontrar un punto en común en un tema específico. Y esa realidad intentamos compartirla, estudiarla y entenderla. Luego de este espacio de estudio definido, tenemos una oportunidad para estudiar la Biblia abiertamente, de manera especial, con un tema. En ese tema se explican historias, se explican o se hacen llamados a la reflexión para mejorar nuestra vida. Luego, y esto es lo especial de esta Iglesia, es que pueden compartir comidas internacionales. Cada sábado es un buffet libre, con diferentes tipos de menús, donde los niños, los adultos, los mayores, todos se sienten una familia. Luego pasan a un ensayo general de música, atienden el tema de la guitarra, están intentando formar un grupo musical para adorar de manera especial a Dios. ¡Ahora sí, Jesús! ¡Cuánto tiempo es el Padre de Jesús! ¡Cuánto tiempo es el Padre de Jesús! ¡Gracias! Tenemos actividades para los más chicos, donde se enrola en un club de exploradores, donde hay actividades en la naturaleza, estudian, profundizan en varios temas relacionados con la vida primitiva y se le enseñan valores. Y por la tarde tenemos un programa más informal de jóvenes. Es un enfoque participativo, muy dinámico, espontáneo, donde se dan desde testimonios personales hasta un estudio por un profesional o un tema relacionado a la necesidad del bien común. Lo que nosotros hacemos aquí es intentar buscar programas que sean interesantes y que llamen la atención y nos ayuden a nosotros mismos. Tenemos actividades relacionadas con la salud, con la nutrición y solemos buscar cosas que nos importen, sobre todo a los jóvenes, que estén a día de hoy algo que sea importante para todos. Así que si te interesan este tipo de cosas, pues estás invitado aquí a venir siempre que quieras. Yo conocí Alfa TV. Creo que fue de una forma inesperada porque un día estaba en casa, comencé a cambiar canales y me encontré con Alfa TV. Y casualidad que en ese momento lo que más me llamó la atención fue que estaba un pastor predicando sobre el día sábado, que es el cuarto mandamiento. Y que nosotros como cristianos, pues no lo tomamos en cuenta y eso fue una de las cosas que me impactó. Un día estaba viendo Alfa TV y estaba promocionando un libro que se llama El conflicto de los siglos. Me llamó mucho la atención la titulación y pues decidí llamar y pedirlo. Fue un hermano a casa, me llevó el libro y bueno, desde allí comencé a leer el libro. Yo decidí empezar a venir a la iglesia, tomar clases bíblicas y el 5 de julio del 2015 decidí bautizarme y bueno, desde ahora soy miembro de la iglesia adventista. El conflicto de los siglos. Yo estaba en una iglesia evangélica y bueno, pues por circunstancias mías, pues la verdad que lo he visto. Y yo necesitaba reunirme con personas de la fe o conocer otra iglesia, no por conocerla, sino por seguir la palabra de Dios, no por otra cosa. Y bueno, pues yo veía la televisión, veía Alfa TV, la verdad que yo contenta porque me gustaban los cultos y me gustaba como hablaban y todo eso. Y bueno, pues investigando y bueno, pues investigando y ya vine y bueno, yo estoy contenta y con la palabra de Dios, que es lo importante. Yo llevo pues año y pico viniendo y bueno, estoy cada día más contenta. Yo he tenido testimonios y de un aborto que tuve, me hicieron transfusión de sangre, me metieron la hepatitis. Ahí me he tirado tiempo y para los médicos no había solución. Y sin embargo, hoy estoy salva, puedo presentar papeles. Que estoy gracias a Dios libre. Lo que digo a las personas que busquen a Dios, que Jesucristo es el único que nos salva, que nos vienen tiempos malos, pero este mundo no lo sabe, se cree que todo es cuento. Jesucristo no hay que dejarlo, porque es el único que nos puede salvar y es el único que nos puede liberar de todo lo malo. Muy pronto este peregrineraje aquí en la tierra terminará para morar con nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad. Si quieres tener una experiencia diferente en el día sábado, este es tu lugar, Madrid Las Rosas. Aquí estamos como en familia, no estamos como extraños. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana en la calle Hilanderas número 19.